¡Suscríbete! ¡Sí, señores! ¡Era sorpresa ganaba el equipo de la Banda Roja! ¡Tanto sufrió Universitario en el minuto 88! Flores va a poner el empate 1-1 para el conjunto capitalino. En el primer minuto de adición se terminaba el cotejo. Iba a aparecer Claudio Sequiel Mosca para poner el 2-1 para el conjunto capitalino abrazarse. A encontrar la victoria en la parte final del cotejo. ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Final, final, final, final! ¡Final del cotejo! ¡Con angustia, pero con alegría! ¡El final para el equipo de Vega le ganó al plantel de Nacional Potosí!